Si tu hijo se dice que te crees, que te cae a tu papá Ya que tu yo no te pase los años, y ya lo vamos a olvidar Que te volvamos a ver yo, que te cae a tu mamá Que te cae a tu mamá, que te cae a tu mamá Que te cae a tu mamá, que te cae a tu mamá Que te cae a tu mamá La calle más larga, el río más ancho La mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo Alpargatas, soda y alfacores Las huellas digitales, los dibujos animados La jeringa descartables, la virudé La transfusión saquinia, el 6 a 0 a Perú Y muchas otras cosas más La argentinidad, al valor La argentinidad, al valor Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también Matan por amor Tano, gallego, judío, criollo, polaco, indios, negro, cabecita Pero competiré francés No somos de un lugar Santo y propano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad, al valor La argentinidad, al valor La argentinidad, al valor La Argentina al palo Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argento Y no me vengan con cuentos chinos Que de Che, Cardel o Maradona Son un number one como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios La Argentina al palo La Argentina al palo También Pineden, en franca pasión En franca pasión En franca pasión Y la leche alterada Alzano se hizo la cirugía en el oro También Pineden y suprime el impudo Tienen los narizazos en el congreso Alcantinos en el granero del mundo Alcantinos en el granero del mundo Y la gente se hizo una semana Con un tiro en la cabeza ¿Pero qué me viene a comer a mí con la pica monta? Si yo la tengo mucho más grande que vos A lo boludo como vos me lo ocupo de parado Cuando vos fuiste Yo ya fui y vine 40 veces ¿Y cómo no querés que nos quede el Zoom? Nos ponido de mierda Yo tengo una vaca de gana Este país está lleno de ladrones Yo, argentino De Néstasis a la agonía Posida Nuestra historia Podemos en lo mejor O también en lo peor Con la misma posibilidad ¡Alcantinos en el granero del mundo! Alcantinos en el granero del mundo ¡Al palo, al palo, al palo, al palo! ¡Vamos! ¡Marietina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar esta gana y no verás! ¡No te dejas, no te dejas de alentar!